Hola a todos, aquí Tori22, 0s80. Hoy comenzamos un nuevo juego, una nueva guía, y vamos a jugar a Resident Evil 2. Estamos muy de Resident, últimamente. Subimos el 0, subimos el 1, ahora vamos a poner el 2, el remake, que tengo muy gratos recuerdos al 2 original, cuando me lo pasé. Y no os voy a mentir, he estado probando un rato el Resident Evil 2, y me ha gustado mucho, 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 mucho. Vamos a ver opciones. Cámara, pantalla, sonido, voces, idiomas, gráficos... Gráficos... Vamos a cambiar esto. Aquí. Vamos a dejar esta resolución. Y estaba dudando, sin poner el sonido, lo que es el idioma, ponerlo en las voces en japonés. Pero es que el español es muy bueno. Y lo voy a dejar la voz en español. Porque me gusta también variar un poco y hacer cosas diferentes. Y... Escuchar en japonés también mola un montón el juego. Lo que pasa es que... No sé por qué me... A ver, estoy jugando en español, pero... Pero he probado escuchar el japonés y el español. Y mira que me gusta el japonés pero el español. Para mí, que le pone más emoción al doblez. Y también hay que apoyar para que traiga más juegos doblados al español. Por lo tanto, lo dejamos en español. Vamos a jugar al modo historia. Vamos a... Nueva partida. Y vamos a coger a... Leon S. Kennedy. Ya que hemos estado jugando con Rebeca y con... Y con... Y con Gervantime, pues venga va. Vamos a jugar a Leon S. Kennedy. Que es... La primera aparición de este personaje aquí en... En la saga Resident Evil. Después nos aparecerá también en el 4. Como protagonista. Y... Ya os digo. Yo siempre me gusta jugar en modo... En modo fácil porque tengo muchos juegos que jugar. Imagino. Eh... Vale. Sinceramente. ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre. Yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame. Vale. Se acercó. La pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su nariz. Toda su... Cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale. Calma, tío. Calma. Tú... Ve. Tienes que ser fuerte. ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. ¡Oh, joder! No. 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? No hay nadie. No hay nadie. Qué raro. No hay nadie. Gráficamente espectacular como se ve este Resident Evil 2. Es impresionante. Lo estoy jugando a 144 frames por segundo. O sea... Se ve... Se ve... Se ve... De lujo. Vale. Se ve de lujo. Y... Buah. Me gusta... Muchísimo. Como se ve. Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí. Esto no me gusta. La poses también está muy bien logrado, como había dicho. Mira, cómo luce el juego. O sea... Se ve... Buah. Se ve genial. ¿Está bien? Espere. Volveré enseguida. He dicho quieto. Necesita ayuda. Aléjese. Yo me ocupo. goh. Se ve un de mis brazos. And... ¡Viste! ¡Con color! ¡Te ayudo! No! Buah. Esta espectacular. Está espectacular el juego Llave Abrir el inventario Examinar Llave del almacén de la asigniría Uso de objetos clave Cuando necesites utilizar un objeto para abrir una puerta Resolver un puzzle Elige el objeto y luego la acción Es muy difícil Corre ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Mierda Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto La verdad que el juego lo hace espectacular Pero no me gusta la cara que tiene Claire Redfield En serio No me gusta para nada Me gusta más en los gráficos antiguos del Código de Verónica Este inicio rollo película mola mucho Vamos a dejar Y vamos a seguir hablando Es espectacular este juego El tema de disparar a la cabeza de los enemigos es bastante difícil Tengo puesto el asistido Pero si no ha existido Hay que apuntar bien Y disparar bien Porque si no Se gastan aquí las balas Fácilmente Y hay que tener cuidado Porque aunque veas Que Que los astir al suelo vuelven a levantarse otra vez Al cabo de un tiempo O sea que Complicado Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión de la epidemia Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría no está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Leon, da marcha atrás ¿Qué? Joder Clef, sal ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! 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 ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! ¡Esto está descontrolado! Aquí es donde se separan los dos y quedan en la comisaría. No merece aquí la pena gastar balas. ¡Mierda! Todos igual. Se han transformado. ¡Qué bien se ve! ¡Oh, punto esto! Ahí está. La comisaría. ¡Ah! 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 Y aquí llegamos a la famosa comisaría de presión. ¡Ah! ¡Qué bien se ve! Vamos a ver los controles. El mapa. Las cosas que tengo por aquí. Y vamos a ir avanzando. Explora los alrededores. Keep out. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Se puede grabar infinito? En este juego no usamos las cintas. Tiene que haber alguien. ¡Oh, no! David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. ¡Está aquí! Enviad refuerzos. Pasillo este. Pasillo este. Debo encontrarle. Vale. Investígala. A ver el mapa. Nosotros estamos aquí. Cuarto vigilante. Esto era... Pasillo este. Esto era por aquí. Voy a entrar por aquí. Pasar una vueltecita por esta zona. Vale. Medallones. Vamos a buscar... Aquella zona. Y esto se lleva... No, no, espera. Ahí tenemos por aquí. Vamos a dejarlo aquí. Si nada más ha empezado... Necesitamos ya un spray. Vamos más. Vamos a ir. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Mola mucho. Se necesitará un fusible por aquí. Cerrado. No se ve nada. Voy a ir a la izquierda. Vamos a poner la luz. Alguna cosa. Aquí no veo nada. Munición de pistola por 10. Aquí. No. 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 Otro spray. Y este está... Esto me ayuda a ver si hay algo, ¿no? Eso está hecho una puñetera mierda. Esto tiene una cadena. ¿Se puede ver en el mapa si tienen cadena o algo? No. Vale, se pueden poner tablones o por ahí. Las ventanas se pueden poner tablones para que no entren zombies. ¡No, la otra mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! Vale, esta es la salida Cuaderno de la gente Vale, estatua de la diosa Tres medallones Te abre con una especie de pasaje secreto Que te lleva al parking Y eso es una salida Lo que contiene los tres medallones Son estas tres estatuas Que habrá que buscarlas Ya está Vuelve a hacer un próximo Vale Vale Cuidado Se acabó Por ahora Gracias Marvin Branagh Leon Kennedy Había otro agente y no pude No pude Vamos Seguro que hiciste cuanto pudiste Nadie sabe cómo empezó Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirá salir de la comisaría El agente que viste Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No Yo no soy la prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden novato Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo Basta Y no repitas Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Sí, señor Cuchillo de combate Equípalo en el inventario Para usarlo Este cuchillo se irá desgastando Y se romperá Cuando la barra se vacía Puede usarse para contraatacar LV con un enemigo Cuando un enemigo Te atrape Y solo podrás recuperarlo Cuando lo derrotes Estás hecho polvo, tío Vale Estas son las estatua De la diosa Donde hay que colocar Los tres medallones Entonces Vamos a dejarnos Cositas por aquí Porque Porque yo lo hago Esto no lo voy a usar para nada Vamos a ver un momento Ya os he dicho Que he jugado un poquito No me lo he pasado He jugado un poco Y esto por ejemplo Sería El primer medallón Porque si nos vamos aquí Vemos que hay un azotón de león Y pone abajo León Una espiga Y un águila Por ahí Espión Espiga Águila Esta es muy fácil Esta te la dan Regalada Y ya tenemos La primera Sí Pero el pasaje Aún no está abierto Vale Pues tengo que buscar La manera De cómo seguir adelante Esto por aquí No puede pasar Hay una caja De fusibles Por aquí Tengo el segundo piso Y tengo también El piso principal Llave de pica Se ve algo por aquí No Aquí hay que prestar atención A los A los espadadrapos Una hierba verde Un tablón Que esto va bien Para evitar Que vayan entrando más Por ejemplo Si le doy aquí Ahora no se ve Pero Llegada en cinco minutos Mejor Vamos poniendo Si se puede La madre Que lo parió Llave Trebo Y esta es jodida Porque por aquí Pasará bien Si no Vamos corriendo Me tiene frito Vale Vale Registro de los eventos 25 de septiembre La comisaría Se ha transformado En un refugio temporal Para el brote repentino Todo el cuerpo de policía Tiene órdenes La seguridad de los ciudadanos Es su máxima prioridad Mientras acomodamos A los que podemos 25 de septiembre Adenda Uno de los refugiados Nos ha atacado En mitad de la noche Causando la muerte De un oficial E hiriendo a otros tres La persona en cuestión Ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido alguien Que se ha venido abajo Por la presión 26 de septiembre Una turba Ha atacado a la comisaría Causando numerosas bajas Los supervivientes Pudieron ponerse a salvo Tras las persianas de emergencia Pero estamos rodeados Y será difícil Escapar de este lugar No podemos arreglar Las comunicaciones Así que permanecemos Aislados 27 de septiembre Ha habido otra trifulca En el lado oeste De la comisaría Sobre la una de mediodía Han muerto 12 personas Y solo quedan unos pocos Supervivientes Todo está sucumbiendo David Ford Mapa de la comisaría Hay que seguir Los lazos estos amarillos Entonces Entonces mówi Más Quiero Más Has Son Pon H яч ¡Vente por aquí! Ese está muerto. Bueno, lo que son el arma se desgasta. Ahora hay que tener cuidado. No hay nada por aquí. Pólvora. Usos de la pólvora. Pólvora por 2, munición de pistola. Pólvora más pólvora de alta calidad, cartucho de escopeta. Pólvora de alta calidad, amarilla por 2. Magnum. No queda mucha munición en la comisaría. Así que usa bien la pólvora que encuentres. Cada arma requiere munición distinta. Así que presta atención cuando las combines o no consideras lo que necesitas. Esto está sacado del primer resino nivel 3. ¡Viva! 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 ¿Qué? Más agujero no le he hecho yo a este hombre. Necesitaré la combinación. No tengo, no tengo combinación. Bueno, pues venga, vamos allá. Informe de operación. Vale, estoy solo con otros tres, sin armas, sin munición y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las cloacas. Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar de cuanto todavía era un museo. Descarté su idea antes, pero ahora no suena tan mal. Si no tenemos pruebas de que haya un túnel o de que las cloacas no estén tan bien enfestadas, pero tampoco quiero esperar aquí la muerte. Es poco probable, pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre ese túnel. Elliot Edward. Primera tarea del novato. Leon S. Kenny, te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestro escritorio. Hay dos cerraduras. Una en cada lado de tu mesa. Asegúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros, pero ya te habías dado cuenta. ¿Verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es probable que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott. Teniente Urana. Garabatear una esquina ensangrentada. Alégrate de no estar aquí, novato. Vale, pues entonces, esto se hace... Neilcar LN. N-E. N-E-D. N-E-D. Y la siguiente. No sé por aquí, pero esta es una R. M-R. R. La siguiente no la sé, pero bueno, voy a ir probando. Porque eso es una. G. Vale. Cargador extendido, Matilda. Una pieza medida para la Matilda. Que aumenta el cargador a 24 balas y reduce el tiempo de recarga. Vale, pues entonces... Bueno, vamos bien. Vale, si necesita la de pica... Y necesitaré la combinación del otro. Que no lo tengo. Hay otro por ahí, eh. Circular sobre las taquillas. Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas. Sugiero que quien sea responsable de este follón encuentre teclas de repuesto. Lo arregle y ya. Sabes quién es, cabrón. ¿Quién si no la cagaría de esta manera? Vale, pues entonces tenemos que faltan la tecla... La dos y la tres. Y pulsando esto... A ver si esta no la puedo coger porque son dos. Ninguna de estas puedo coger. Esto tampoco. Puedo coger de aquí la 1.09. 1.06. 1.09. 1.06. Como tengo espacio... Un rollo de película. Bueno, ya empezamos. 1.09. ¡Vamos! ¡Cojo! Hasta luego. Un problema menos. Más pólvora. Beneficios de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado plantas para curar heridas y enfermedades. En este libro vamos a tratar tres plantas nativas de la montaña Sarkley. La hierba verde puede curar heridas básicas, mientras que la hierba azul se usa desde antaño para contrarrestar venenos. En cuanto a la hierba roja es muy llamativa, pero no ofrece beneficios médicos. Al menos eso seguiría hasta ahora. Es bien sabido que combinar varias hierbas produce mezclas que aumentan sus efectos y se ha descubierto que la hierba roja puede ser importante si se mezcla bien. Según un experto en medicina asiática, mezclar hierbas azules y rojas produce una mezcla que aumenta la resistencia de quien la tome. Tan solo estamos atispando todo el potencial de estas plantas y su capacidad para curar. Con una mayor investigación podríamos obtener resultados aún mejores. Por aquí podemos guardar. Los negativos contienen pruebas, mantener siempre bajo custodia. Foto conmemorativa. Vale. Yo creo que con esto... me llevo una por si acaso munición vale no me queda casi cuchillo aquí no puedo usar nada esto no sé cuál es AFK es que no sé pero vamos a ir probando no tengo ni idea no tengo ni idea por tanto no sé si habrá alguna pista por ahí pero alguno acertaré digo yo, ¿no? un segundo a ver sigamos lo que pasa es que ha empezado a caer una que es que madre de Dios cap la tengo escopeta la perseverancia da recompensas caja fuerte perfil portátil instrucciones de la caja portátil pulsa un botón para encender la lámpara que correspondiente ábrela encendiendolas todas debes pulsar los botones en orden pulsar el orden equivocado hará que todas las luces se apaguen y tendrás que empezar la secuencia de nuevo vale pues entonces a ver no a ver uno dos no 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 No. Este, este, este. 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 Este, este. Este, 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 este. Este, 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 este. Este, 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 este. Este, 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 este. Este, 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 este Ya quedando menos. Ya quedando menos. Ahora, DCM. ¿Esto qué es? De la Magnum. Y me diréis que no vale la pena estar si hay un rato, dale que te pego. La llave de pica. Agua. Agua. ¿Pero qué? Ese creo que era nuestro primer... Líker, eh? No. 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 C4. Aquí necesitaré algo. No. 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 ¿Se ha cogido eso? ¿Y la pólvora dónde está? Vale, no, es que hay que ir mirando porque si no nos dejamos cosas Vale ¡Dios! ¡Dios! Vale Bueno, cuando pueda mover, moveré este a la derecha Y tendré a los... a los tres Vale Libro rojo Voy a salir por aquí porque tengo que hablar con el compi Y grabaremos la partida Has vuelto Ven, mira Sí, lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Vale Vale Vamos a... Dejar cosas Pasión inventario Y guardaremos la partida Llegaos Mucho, mucho, mucho Tanto Madre mía Está sonando una que... Las teclas... Esto de momento lo voy a guardar No voy a necesitar El capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22380 Nos veremos muy pronto Hasta luego, gente Chao Hasta luego